Hoy pasé por Tocall, entré al portán del número 8. De pronto, toda mi niñez desajustándome. Estuve a punto de subir, llamar al timbre, decir, ¡Abre! Me hubiera gustado conocer a quien habita lo nuestro, llegar a la cocina y decirle que allí, allí comí las mejores patatas a lo pobre. Pero no, no lo hice, ya no era tu casa, ni mi hambre.